Hola Hola a todos Bienvenidos Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube En el día de hoy tengo un invitado especial Que es José Antonio A.K.A. Mi Prometido Aplode No puedes hacer ruido Quieto Hoy vamos a estar haciendo un Q&A Así que vamos a estar contestando varias preguntas de las que nos hicieron en Instagram Y también tenemos estos papelitos Voy a enseñar esos papelitos Tenemos estos papelitos para las preguntas de ¿Quién hace qué más? O whatever Pues vamos a usar el papelito Depende de quién creemos que lo hace ¿Estás listo? Sí Estamos súper ready, ¿ok? Ok, ok ¿Quién dijo te amo primero? A ver, tu respuesta ¿Tú no dijiste te amo primero? Ah, tú dijiste te amo primero ¿Tú tienes mala memoria? ¿Verdad? ¿Qué es lo más y qué es lo menos que le gusta de cada uno? En verdad es que lo más que me gusta de Suárez es que es una loca Pero es loca Con papeles Pero es loca Ok Y lo menos que me gusta es que mira Me tiene el aire apagado Lo menos que me gusta es que le tenga el aire apagado Ok Lo más que me gusta de Tony Es que es La persona más amorosa y cariñosa del mundo Lo menos que me gusta de Tony Es Lo ruidoso que es Él es súper ruidoso y no la puedo bregar Adicional a él de que siempre tiene el aire prendido Y yo soy bien friolenta Pero la bregamos, ¿verdad? ¿Cómo se llamarían nuestros hijos? Yo quiero ponerle a mi hija, Luna Esmeralda Y a mi hijo creo que le quiero poner Mateo Mateo Antonio, algo así Son bien feos los nombres, pero me gustan Pero yo le quiero poner Marbella a nuestra hija Y Marcella a nuestro hijo ¿Marcella? Sí ¿A nuestro hijo? Ya te lo sabía ¿Era Marcelo? No Marcella Él tiene un gusto medio raro Yo me voy a encargar de que esos nenes se llamen así Yo no voy a dejar que este niño haga el registry Muy bonita Es hermosa Gracias ¿Cómo me soportas sabiendo que hablo mucho? Fácil Yo hablo demasiado también ¿Tú hablas mucho también? Sí Hasta durmiendo Habla demasiado Pero sabes que nos apoyamos mutuamente Así que Dos personas que hablan mucho son Pero hablan mucho Demasiado Nos preguntaron que cuando nos casaremos ¿Quieres contestar esta pregunta? No hay apuro Pronto Pronto En algún futuro Yo hice como un layaway Cuando ustedes van a Walmart y separan lo que quieren llevar Si no se lo pueden llevar ahora Pero yo mira Hice lo mismo Un layaway Pero me lo voy a llevar cuando yo quiera Oh Hice un layaway Me lo puse un layaway Ok Cinco países que visitarías conmigo España China Beijing Alemania Irak Ok Países ¿No dije países? Sí Yo sé la que no sé que son países Pues dale Quiero visitar con José Antonio Yo no mencioné pueblos Y yo Países Pues por eso dejamos hablar Dale, dale Francia Este Ok Francia Quiero ir a Tokio Este Quiero ir a Beijing Beijing Como se diga Este España Y en verdad realmente toda Europa Y En verdad saben que Yo quiero viajar al mundo con este hombre Así que Ay Dios mío Llévame, llévame la maleta ¿Quién come más? Los dos A ver ¿Qué pusiste? Fallate Tony Tony come más Tony come todo Tú dejas tu plato tres veces Y se lo va a comer tres veces Tres veces Tony es que él come más ¿Quién gasta más dinero? Soy Adi Yo No tiene control del dinero No sabe administrar su dinero Yo sí sé administrar mi dinero A mi manera Porque es mi dinero ¿Quién es más cariñoso? ¿Qué pusiste? Tony Tony Sí, es verdad Tony Es un teddy bear Y es bien cariñoso Y es un amor Y siempre está pendiente a mí Y a como yo me sienta Y ustedes pensarán que este macho pecho peludo Como él dice Es un Este macho No, no lo es No Es un teddy bear ¿Quién se duerme primero? Soadi A ver Soadi Sí Todas las noches ve videos de maquillaje Pero nunca los comienza No dura cinco minutos Nunca los comienzo Nunca los termina No dura cinco minutos Entonces no los comienza Bueno Comienzo los videos de maquillaje Y nunca los termino ¿Ok? Por si acaso Y si soy Literalmente me duermo Como que a los cinco minutos Te toca en la cama Pero es culpa de él Como que Dos Dos minutos No me creo Cinco minutos mucho Lo sabe Ok ¿Y quién se levanta primero? Soadi Exactamente Porque como Es una morsa Sí Como yo descanso Amo invernar Como yo descanso Pues yo me levanto temprano Y él Es como que Tienes que meterle cuatro patadas Para poder levantarlo ¿Verdad? Un patazo Un patazo ¿Quién es más limpio? Tony ¿No? Soadi Tony Tony No Tony Yo soy más limpio Los dos Mira los dos Los dos Ok Los dos Tony es más freak De la limpieza Como que yo puedo poner Escuchen Yo puedo poner Mi plato En la mesita de noche Acabando De terminar de comer Y digo Ok Voy a reposar Y después voy a ir a fregar el plato Gracias Y él no puede hacer eso Él no Si yo pongo el plato Él se molesta Y lleva el plato Para el fre Para la ¿Para dónde? Para el fregadero Y lo frega al momento Porque él piensa Que se tienen que hacer las cosas Al momento Siempre dice Yo lo llevo Yo lo llevo Lo voy a llevar Lo llevo yo mismo Y lo voy a llevar Pero él se me adelanta Pero él se me adelanta Porque es un freak No lo va a llevar nunca Si lo voy a llevar Yo soy bastante limpio Yo soy bastante limpio Yo soy limpio Yo no he dicho que no lo eres Es que comes en el cuarto Y no llevas el plato A la cocina Cuando termine de reposar Lo voy a hacer Next ¿Quién compra Los mejores regalos? ¿Qué copión? No, es que es verdad Es verdad Es que los dos compramos buenos regalos ¿Qué pasa? Pero es que yo Yo le meto bien brutal Los regalos Pero o sea Hello Hello O sea Hello ¿Ustedes pueden ver esto? Míralo, míralo ¿Saca eso? ¿Qué va? I say saca el enfoque Yo soy muy buena con los regalos Yo me mando Pero Tony Le mete, le mete Este es bien fácil ¿Quién cocina mejor? Dios mío, yo ¿Tú no? Tú siempre dices que yo cocino mejor Te voy a grabar comiéndote cada uno de mis platos Tienen que ver lo que dice cuando se come el salmón Que yo le hago Lo único que se hace a cocinar es salmón No, no Salmón y huevo frito En Bustano Huevo elbido Huevo elbido Y salmón Huevo elbido y salmón En todo caso Yo cocino de todo Los dos Sube mi papel Sabes que soy yo Los dos Acéptalo Sube mi papel Y vas al tuyo Los dos No seas tramposo A ver, eso a ti comeles Cocina mejor Gracias Pero nada como mi salmón Pero Realmente mis salmones Salmón Yo hago salmones hasta en salsa teriyaki Es porque no sabes cocinar salmón ¿Quién es más puntual? Ay, eso está bien difícil Yo no llego nunca a tiempo Yo tampoco Ni al trabajo Yo no llego nunca a tiempo ¿Qué digo que eres tú? So foul Yo pienso que Tony es más Yo pienso que más lo que ninguno de los dos Sí, nada Necesitas esos papeles para seguir las preguntas Somos puntuales Pero no tan puntuales Como que si el party a las 8 Pues llegamos a las 9 ¿Me entiendes? No, no Yo llegaría a las 12 Él llegaría a las 12 Como el postre Sí Lo más rico para lo último Hello ¿Quién es más ruidoso? Tom Hace ruido por el todo Yo no me escucho cuando hablo Él no se escucha cuando habla Él no escucha nada La gente piensa que yo grito Pero es que te estoy hablando Pero es que no te oigo No, no, no Él grita Tienen que comprender eso Y si tú estás durmiendo Él es Y yo estoy durmiendo Yo estoy durmiendo Porque me estás levantando con ruido O prende la luz O whatever Porque me estás trepando a Hennigan Bueno ¿Quién pierde más las cosas? Tony Pierde todo Su cartera, sus collares, sus reloces Pues las pierde Pero... Yo estoy en dos Hennigan abiertas A mitad Porque tú no me estás ayudando Y para que Si se van a descongelar Se descongelen A la vez ¿Quién hace la cama Después de levantarse? Ey, ey Yo Yo Eso está de mal O sea, si es por mí Militar La cama no puede estar estrujada Cada vez que te levantes Y te vas a ir a trabajar Antes de cepillarte La boca Limpia tu cama Organiza tu cama Viste tu cama Ella no sabe lo que es eso No sabe Tips con Tony ¿Cuál es Tu peor ¿Cuál es mi peor hábito Y mi mejor hábito? ¿El tuyo? Sí ¿Tu mejor hábito? Mira Sueli es una persona Que El mejor hábito que yo he visto en ella Es que Tú puedes estar bien mal En un momento mal O puedes estar en un momento bien Y ella va a hacer Todo lo posible Para que tú estés Mejor Si estás feliz Vas a estar bien feliz Si estás bien mal Vas a estar feliz Así que vas a ser El mejor hábito de Sueli Vas a estar bien mal No Sueli no es así ¿Cuál es mi peor hábito? Perdón Me la pregunto ¿Cuál es mi peor hábito? ¿Te acuerdas de mí? Muy temprano ¿Ese es mi peor hábito? Bueno El mejor hábito de Tony es Que una persona bien organizada Literalmente Toda su cuenta Todo lo que va a hacer en su día Todo está súper organizado Estructurado De que Nunca le va a faltar un centavo Nunca le va a faltar Algo por hacer Como que Aunque lo pierde todo Es súper organizado Y estructurado En las cosas Importantes Su peor hábito No hay Mira No hay ¿Cuál es? Es que no escucha Literalmente No escucha consejos No escucha en vida real No escucha nunca Hasta que le sucede Yo soy masoquista Y siempre lo diré Su peor hábito ¿Sabes qué? Su peor hábito es que Yo le doy un consejo No me hace caso Pasa lo que le dije que iba a pasar Y él me dice Tú tenías razón Aunque eso me encanta Pero You know Esa es la que hay Estas son Las últimas Preguntas ¿Cómo nos vemos En un futuro? No sé No sé Yo no vivo en el futuro Yo vivo en el presente Eres todo un poeta No, pero es la verdad Yo no pienso en el futuro Yo vivo en el presente Si en algún futuro Estamos juntos Bien Si no estamos Pues bien Pensé que ibas a decir En una casa Con perros Yo espero que en el futuro Este por lo menos Riley Yo espero que esté Riley Y un poeta Que llegue lo que tenía que llegar Ah, y lo dije Antes de diciembre Yo voy a comprarme un poeta I want a poeta ¿Escucharon? Se va a comprar un poeta Yo no le voy a comprar un poeta Antes de que sacara el dichoso 2020 Si Santa Cruz no me lo trae Yo me lo voy a llegar De reyes de cumpleaños Eso es un fun fact Fun fact Tony cumple el día de reyes Y no soy mago Que mejor que el día Yo creo que ya Que ya terminamos Porque en verdad Tenemos mucho que hablar Y si nos dejan Seguimos aquí toda la noche Espero que hayan conocido Un poquito más de nosotros Como relación, como pareja Y espero que hayan disfrutado Este video Yo les aseguro Que yo sí lo disfruté Llevábamos No hemos terminado Yo pensé que sí Llevábamos tiempo Tratando de hacer esto Y créanme No nos salía Pero lo hemos logrado Tony Ya estate quieto Estamos súper contentos De haber podido compartir Con ustedes Un poquito más Sobre nosotros Como pareja Un poquito más Sobre nuestras vidas Espero que hayan disfrutado Ya saben que me pueden seguir En Instagram Como Soali.ayala Este Ahí les dejo La información De muchas cosas Muchos updates Y nos ven A nosotros mucho más Así que Me pueden seguir por allá Y no olviden Darle like Y suscribirte A mi canal de YouTube Di eso No olviden Darle like Y suscribirse A mi canal de YouTube No olviden Suscribirse En el canal De Soali En YouTube Por favor Y darle like Al video Y darle like A su video Y darle Y darle Un clink A la campanita Y darle Un clink A la campanita Les agradezco A todos Por estar aquí Con nosotros A la campanita Como muchos saben No estoy haciendo Muchos videos De maquillaje Por eso De el acné Estamos dándole Un descanso A la cara Pero si les gustaría Ver más videos Como estos Dígaselo Déjenmelo saber ¿Ok? Gracias a todos Nuevamente Un beso Nos vemos En el próximo Besito No Tengo lipsy rosa Besito Tomy Chao Bye Chau 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 Chau